No he podido encontrar nada mejor Que verlos cantando fuerte esta canción Que en algún momento escribí con una caguana en mano Detrás de la ropa de un buen ropa Cuántas velas me pedí Cuántas noches no dormí Por pasarnos la dejando por la salta Esperando a llegar al fin Subimos ya, yo deberé comenzar Valió la pena esperar De nuevo aquí estoy Es mi trabajo Es mi pasión De nuevo aquí estoy Es manera de expresarte lo que soy Prefiero ensayar que a mí deja visitar Si me dieras a escoger Si me dieras a escoger Y es que el rock me ha hecho lo que soy Que no se haga pendeja En un rock y me conoció Cuántas van a ser Una más ahora digo que más ya Vale la pena por tocar Vale la pena por tocar De nuevo aquí estoy En mi trabajo Es mi pasión De nuevo aquí estoy Es mi manera de expresarte lo que soy Es expresar lo que soy Es expresar lo que soy Es expresar lo que soy Y ya